Cada 18 de septiembre, parrillar se transforma en nuestra actividad principal. Lamentablemente, esta acción, según la RAE, no existe. El especial Parrillas de Sodimac presenta Verbo Parrillar. Actualmente, la Real Academia Española solo reconoce la palabra parrilla, como el objeto metálico para hacer comida. Pero el verbo parrillar como tal no existe. Reunimos a expertos en el lenguaje para escribir una carta con el carbón de los mejores asados chilenos y enviarla a la Real Academia Española. En ella, la conjugación completa del verbo parrillar. Para que podamos decir con toda autoridad, yo parrillo, tú parrillas, él parrilla, ellas parrillan, vosotros parrilláis. ¿Y en el futuro? Yo parrillaré. Súmate y firma en verboparrillar.c Para que desde ahora, cada 18, esté bien dicho, ¡vamos a parrillar! Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.